Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la obesidad psicógena reactiva. Es el nombre. Obesidad psicógena reactiva. Bueno, hay que ver el entorno para poder comprender a qué tipo de padecimiento nos estamos refiriendo. Hoy en día las circunstancias nos lo están poniendo todo muy difícil a todos. Pero en especial a las personas que presentan una tendencia a lo que se le llama oscilaciones emocionales. Pues sí, en tiempos de pandemia se crea una sensación de incertidumbre, de cambios, de restricción en la vida en general. Lo cual va a propiciar la aparición de los síntomas ansiosos-depresivos. Va a incrementar incluso su intensidad en las personas que ya tenían este tipo de padecimiento. ansiosos-depresivos. Esta peculiar situación de confinamiento que inicia de manera muy ruda, ¿no? Primero domiciliario, luego perimetral, y luego, bueno. Hay el cese de algunas actividades de esparcimiento, pues que las personas ya tenían incluidas en su rutina diaria, lo cual les permitía sobrellevar bien las obligaciones, las responsabilidades. Pero cuando esas actividades de esparcimiento, digamos, de ocio, pues se restringen por lo mismo, se evitan las aglomeraciones, pues la persona queda sin esa válvula de escape a su tensión diaria. Sí, nos vemos obligados a pasar más tiempo en el hogar. Pero eso hay que tener cuidado, porque puede suponer el reforzamiento de conductas negativas. Como algunas que están relacionadas con la alimentación, de lo cual vamos a platicar. Miren, las personas tendemos a desarrollar diferentes estrategias. Inadecuadas algunas, ¿verdad? Pero sí, es lo que tendemos a desarrollar, con el fin de disminuir la ansiedad. Es aquí donde la comida juega un papel bastante importante, porque buscamos a través de determinados comportamientos, librarnos de nuestro malestar, de nuestra incomodidad, de nuestra incertidumbre. Y muchas de las veces no estamos conscientes de que esos mismos comportamientos son los que nos hacen la zancadilla, ya que esto contribuye al mantenimiento de la ansiedad. Los alimentos y cómo nos relacionamos con ellos van a dar el ejemplo de este tipo de comportamiento que quiero señalar. Miren, buscamos una recompensa, es la estrategia que a veces desarrollamos de manera inadecuada. Los alimentos y cómo nos relacionamos con ellos van a dar el ejemplo del comportamiento. O sea, que buscamos una recompensa al comer de ciertos productos y en algunas cantidades. Sí, es una estrategia inadecuada, ¿no? Pero bueno, ¿lo qué hacemos? La ingesta, sí, de estos alimentos, de ciertos productos, nos calman, pero después nos sentimos mal, ya que somos conscientes de que ese tipo de bienestar ha resultado más bien efímero, temporal. Pierde su importancia. Claro, las consecuencias de esta acción, de ingerir este tipo de alimentos, pues se van prolongando con el tiempo. Lo hacemos repetitivo, consumir y consumir algunos productos, ya vamos a ver de cuáles, pero generalmente son chatarra, ¿no? De lo que llevamos alimentos chatarra, que no nutren, pero que sí provocan la gordura. Y viene lo peor. A veces, pues, inconscientemente no lo distinguimos, o no lo queremos distinguir. No lo queremos visualizar, pero viene la obesidad. Eso, a su vez, va a mermar la autoestima de quien la padece. Eso va a derivar en un riesgo, ¿no?, para nuestra salud física. Y ya, pues, también emocional, porque ya no nos sentimos a gusto, nos sentimos muy disminuidos. Claro, hoy en día la obesidad es un problema de salud a nivel nacional. Sabemos, ¿verdad? Nos consta, bueno, nos queda claro que desarrolla la obesidad, pues, algunos padecimientos. O sea, va a contribuir el estar obeso al desarrollo de algunos padecimientos, como por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, osteoartritis, enfermedades coronarias, entre otras. No obstante, a veces, algunas personas definen el punto y dicen, no siempre ha sido así. Antes no era un padecimiento, no era una enfermedad. Pero hoy en día, sí, pues, se tiene la connotación de que es una enfermedad. Aunque históricamente, pues, desempeñamos otro tipo de situaciones, ¿no? Esto sí lo entendemos. Quizás esa es la desventaja, ¿no? De que a veces nos refugiamos o interiormente existe ese llamado, ¿no? Veamos cuál es. Pues, históricamente, se ha desempeñado la obesidad como labor de protección ante las inclemencias del tiempo, ¿no? O sea, mucho frío. Pero eso quedó en la historia. Pero sí es bueno recordarlo porque es lo que nos llama. Algunas veces de protección ante la hambruna y las carencias, pues, uno guardaba reservas, digamos. No es el caso. Incluso, algunas veces, pues, los pueblos se mantenían rollizos llenitos para demostrar un poderío económico y social. Ahí es donde se encontraba el grupo. Esto es en la época primitiva, más bien. En otras ocasiones ha representado una forma de atractivo sexual, de fertilidad, de fidelidad, no sé. Y bueno, pues, esto siempre nos llama, ¿no? Si empezamos a recluirnos, hay restricción, pues, para andar, digamos, fuera. Como que esto nos llama a pensar que se acerca una hambruna y entonces no es el caso, claro. Lo hemos visto. No sucedió eso. Entonces, nos damos a tracones de comida porque, pues, viene una parte del instinto de conservación. Pero la verdad es que más bien nos hemos enfermado. Las cosas cambiaron radicalmente respecto a ese desbalance metabólico. También, junto con las pandemias, hemos visto como los más afectados por los gérmenes que pululan en una pandemia, un virus puede ser, pues, los más fragilizados son las personas obesas y que, por lo tanto, son los más afectados. Las personas con exceso de peso. También nuestra predisposición genética tiene que ver, pero eso no está en nuestro control. Pero, sin embargo, el control de nuestro peso, sí, podemos ejercerlo. Aparte, hay que añadir el factor psicológico, este componente que deriva de la limitación de nuestras actividades. Y es ahí donde ya tenemos presente la obesidad psicógena. Veamos algunos tipos de esta obesidad. Obesidad psicógena es, entonces, en concreto, el aumento de peso que sufrimos a causa, digamos, de una tristeza. Por ejemplo, la tristeza que nos produce atravesa un momento difícil en nuestras vidas. E intentamos calmar ese sentimiento mediante la ingesta de comida. Cuando no se supera este episodio, que para muchos, claro, para quien no es traumático, puede ser la pérdida de un ser querido, este trastorno se conoce como obesidad psicógena reactiva. Esta tristeza, ¿no?, que da, que es propio de este tipo de situaciones que vamos nosotros describiendo, ¿verdad? Una pandemia. Ahora, si la ingesta excesiva de comida se produce como método para intentar calmar la ansiedad, nada más la ansiedad que da, ¿no? No tiene que ver con alguna tristeza, sino simplemente, digamos, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar?, ¿qué tengo que hacer?, ¿cuál es mi comportamiento más correcto en sí? Todo eso es una incertidumbre porque no tenemos ese tipo de experiencia, ¿no?, de qué hacer en esos casos. Entonces entra la ansiedad. Esa situación se conoce como obesidad psicógena de desarrollo. Bueno, en ambos casos, ¿no? Cuando es por tristeza, cuando es por ansiedad, son los dos casos que estoy narrando. El aumento de peso es debido al desfase, ¿no?, entre las calorías que ingerimos y la que estamos quemando con el ejercicio de la actividad física. Obviamente, no se quema nada. Se quedan las calorías que ingerimos en nuestro organismo. Entonces, pues, el diagnóstico de ese trastorno, la raíz y la causa de ese trastorno, se va manteniendo en el tiempo, ¿no? Y decimos, es psicológica y es emocional. Este componente también ingresa. En donde, en conclusión, decimos, comer produce placer. Y esa es la clave de la obesidad psicógena. Entonces, las sensaciones que produce el acto de comer, sí, son placenteras. Así es que comenzamos a comer para calmarlos. Y ya con el tiempo, pues, ya caemos en la trampa al establecer una relación de esa cercanía, ¿no?, de ese consuelo. Pues, con la comida. Con esto, pues, disminuimos el malestar o psicológicamente eso pensamos. Y por lo tanto, pues, no volvemos adictos a estar comiendo constantemente. Sí, recibimos un refuerzo inmediato. Lo percibimos. Y llegamos a asociarlo. Y, bueno, entonces podemos comenzar progresivamente a aumentar la cantidad de alimentos que ingerimos cada vez más. Y ya quedamos en un círculo vicioso, que es difícil escapar de él. Porque vamos a comer por estrés y vamos a subir de peso. Al vernos mal, nuestra autoestima baja. Nos sentimos mal. Y nuevamente nos consolamos con la comida. Ese es el círculo vicioso en el cual no debemos de caer. O ya caímos, pero tenemos que librarnos, salirnos pronto. Esta situación implica importantes dificultades en nuestra vida. Entender este tipo de obesidad psicógena. Analicemos. Vamos a padecer una baja autoestima. Vamos a tener limitación de la vida social. Y la ansiedad, ¿no? Esto puede convertirse en un factor que limita, claramente limita nuestra calidad de vida. Nuestra calidad como persona o también laboral. O sea, sin darnos cuenta, estamos colaborando para que nuestro cuerpo se mantenga en un peso que no es saludable. lo que además interfiere pues en todo nuestro desarrollo personal. Hablemos también de la ingesta voraz. Es el trastorno por atracón. O sea, aparece cuando el hambre emocional ya se está manifestando en exceso. También se le conoce con el nombre de trastorno de ingesta voraz. Es lo que viene, ¿no? A continuación. Consiste en ingerir alimentos de forma desmesurada. Sobrepasando en muchos casos hasta las 6.000 calorías. O sea, varias veces más de los requerimientos diarios. Es contrario a la bulimia. En el trastorno de ingesta voraz no se presentan episodios de vómito. La persona come en exceso, pero no vomita seguidamente lo que ha ingerido. O sea, lo deja que siga pues estando ahí y haciendo más gordura. En algunos episodios entonces se pierde completamente el control porque se trata ya de un proceso hemos visto sumamente adictivo. Está relacionado con la necesidad de recompensa a través de la liberación de sustancias satisfactorias, ¿no? Como la dopamina y la serotonina. Por esta razón pues la persona anda buscando ingerir productos ricos en azúcar altamente calóricos. Por lo tanto el aumento de peso es bastante brusco, ¿no? Muy rápido. Las personas que tienen sobrepeso pueden sentirse socialmente rechazadas y volvemos a insistir esto influye en su vida personal en su vida laboral. Las repercusiones pueden ser peleas de autoestima disminución de la seguridad en sí mismos y esto también puede derivar fácilmente en una depresión. Bueno, es lo que vamos a atender el día de hoy, ¿verdad? Ese tipo de obesidad ¿verdad? que tiene que ver con la situación que a veces se pasa cuando hay una pandemia, cuando pues hay mucha restricción, alteraciones que desde luego tienen que ver con esta situación de aislamiento en la cual pues uno busca con nuestro mismo instinto se ve amenazado que puede haber alguna hambruna y pues ahí hacemos caso a esto que es falso o no es la situación y eso históricamente pudo haber sido algunos cientos de años pues uno empieza a comer como loco, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que evitar y para eso vamos a establecer cuáles son las plantas que debemos de utilizar porque no se trata solamente de combatir el sobrepeso tenemos que combatir una alteración nerviosa una alteración emocional hay que tonificar bastante los nervios hay que evitar que haya colesterol triglicéridos porque eso amenaza mucho la salud y hay que reanimar a la persona ¿verdad? hay que estimularla motivarla con las sustancias que tienen las plantas con los activos que son muy conocidos por la medicina tradicional de volaria y que bueno en este caso si hay que agregar plantas que le llamamos nosotros acción terapéutica estimulante ¿no? para que la persona pase de la tristeza infinita a una alegría moderada una alegría pues razonable natural bien vamos al cuarto y regresamos bien estamos platicando entonces de cómo atender debidamente una situación en la cual pues perdimos el control vamos aumentando mucho de peso tienen que haber aspectos emocionales ahí porque pues no logramos desactivar esa hambre voraz ¿no? nocturna a veces persona pues digamos coloquialmente asalta el refrigerador en la noche en la noche que es mucha su ansiedad por comer por apaciguar por lo que está sucediendo lo que está salida la persona y cae a ese círculo a ese círculo vicioso en donde pues ni logra calmar nada más que de manera muy efímera inconsistente no es de fondo no ayuda y sin embargo pues sí se está generando otro tipo de problema está pues aumentando mucho de peso y por lo tanto pues propensa a la persona a varios trastornos crónico degenerativos que hay que evitar hay que atajar desde luego vamos a dar los números telefónicos por supuesto pero antes algunas recomendaciones ¿verdad? porque a veces no está de más tener presentes pues algunas recomendaciones para participar activamente en algún tratamiento que se tenga visto para atender una obesidad psicógena reactiva o sea por emociones en donde la persona pues sí se lanza con todo sobre los platillos entonces vamos a evitar vamos a utilizar desde luego nuestras plantas ¿no? teníamos tratamientos muy efectivos pero pues también algunas recomendaciones ¿no? vamos por ejemplo importante ¿no? hay que comer antes de estar hambriento hay que comer por horario eso ayuda mucho ¿no? nuestra dieta digamos mexica al amanecer pues uno desayunaba a la puesta del sol o sea antes de que oscurezca pues cenábamos y eso nos permite no recargar el estómago porque a veces la persona pues come antes de dormir entonces imagínense ya no quema ninguna energía ya no hace gasto energético y por lo tanto pues todo se va exactamente a los depósitos de grasa orgánicos en nuestro cuerpo bien a mediodía hay que comer ¿verdad? en la media una o dos de la tarde bueno entonces esto nos permite comer antes de estar hambriento vamos a esperar estar desesperados para ir con todo a atracar la comida ¿no? bueno entonces generalmente los atracones de comida vienen de la mano con un exceso de apetito puede que no hagamos las comidas necesarias y lleguemos a sentarnos en la mesa con un hambre voraz claro para evitar comer en exceso muchas personas que son expertas en dietas o sea de cómo comer bien no quiere decir en cómo no comer pues recomiendan cinco comidas en pequeñas cantidades así no tendrán tentación de pues sí decimos atracar refrigerador sin sentido comer despacio por norma general las personas que sufren atracones de comida comen de una forma muy rápida pocos minutos han terminado su plato principal hay que comer despacio saboreando la comida permitir al cuerpo pues sentir las sensaciones de saciedad tanto las fisiológicas como las visuales así vamos a poder reducir la cantidad de ingesta y tener la sensación de haber comido lo que el cuerpo necesita aunque esté en confinamiento no muchas personas pretexta no puede ir al gimnasio bueno no se necesita los ejércitos del mundo no tienen gimnasio para hacer sus entrenamientos exactamente no se requiere si ellos requieren tanta preparación tanta capacitación y no tienen gimnasios significa que no es una necesidad podemos hacer en casa patio azotea donde sea entonces no hay que pretextar hay que hacer ejercicio suave en un principio y después ¿verdad? según va uno avanzando pues va uno pasando al siguiente nivel pero pues lo que se busca es que el cuerpo esté en movimiento porque así se liberan endorfinas y eso produce una sensación placenta ya no se busca en la comida al estar comiendo con los productos que son chatar sino más bien a través del movimiento del ejercicio nos va a ayudar a bajar de peso y nos evita entrar en ese círculo vicioso nervios comida aumento de peso nervios comida y así ¿verdad? en veces hay que eliminar las grasas saturadas y los azúcares industriales pues ya de inicio desde la lista de compra ya que no llegan a la casa dando ahí pues la tentación si cuando hay momentos de ansiedad pues es más fácil no caer en la ingesta inadecuada y eso nos va a permitir gestionar de manera diferente no dañando al cuerpo lo que es realmente el propósito por el cual pues estamos ya despertando ¿no? de este letargo para hacerlo de manera correcta bien vamos a preguntarle a Gregorio Rodríguez que está con nosotros ¿qué planta podemos utilizar ¿no? para coadyuvar en esta batalla para atender la incertidumbre los nervios las emociones encontradas pero también ¿verdad? equilibrar nuestro cuerpo para que no agarre mucho grosor pues adelante te escuchamos bienvenido aquí con nosotros Gregorio hola ¿qué tal? muy buenos días claro que sí maestro vamos a platicar acerca de una planta medicinal que es la estrellita la cual pues tiene la facilidad de apoyarnos a equilibrar muchas funciones de nuestro cuerpo pero principalmente las que tienen que ver con el sobrepeso la obesidad y las grasas hay que recordar que por ejemplo cuando una persona tiene diabetes es decir pues tiene niveles elevados de glucosa en su sangre pues es susceptible con mayor facilidad a adquirir un estado de obesidad o de sobrepeso o también pues se ven aumentados los riesgos cardiovasculares incluso problemas de circulación entonces como tú mencionas bien en la dieta una persona pues puede adquirir los nutrientes o en este caso lo que se necesita para producir energía una persona puede producir energía a partir de los carbohidratos o de las grasas sin embargo por ejemplo cuando la persona es diabética pues no puede adquirirlos con facilidad de los carbohidratos es decir de los alimentos dulces entonces el cuerpo pues todavía tiene la opción de pues producir la energía de la grasa en este caso nosotros recomendamos o nosotros sugerimos que pues sea de grasa pues natural y sobre todo de grasas lo que comúnmente se conocen como buenas estas las podemos encontrar en las plantas en los vegetales incluso en las semillas por ejemplo usted puede encontrar una grasa benéfica en las almendras en las nueces pero también en las semillas de las plantas por ejemplo una planta rica en grasas benéficas pues podría ser la linaza en este caso la estrellita que es la planta que vamos a utilizar para ayudar a metabolizar la grasa que usted va a consumir pues le va a apoyar para que usted pueda tener energía usted pueda tener vitalidad hay personas que pues se fatigan e incluso tienen debilidad incluso en su sexualidad entonces usted si desea tener energía y desea también mantener un peso adecuado desea estar saludable también de sus nervios pues puede hacer uso del té de estrellita el cual es muy efectivo personas que tienen por ejemplo pues dificultad para dormir esto también se puede deber al sobrepeso personas que se deprimen a veces en la noche puede haber la sensación de la falta de aire a esto se le conoce como disnea y es muy recurrente en personas que tienen obesidad pueden utilizar la estrellita para apoyar a disminuir su peso corporal e ir corrigiendo todo este tipo de problemas sin embargo también personas que presentan problemas cardiovasculares la estrellita les comento pues es una planta que nos ha pues sido bastante efectiva es una planta que muchas personas han probado para reducir niveles de colesterol y también niveles de triglicéridos y que ha tenido éxito así que por ejemplo si usted padece de hinchazón en las extremidades esto podría decir en las articulaciones como tal en las rodillas en las manos en los codos personas que tienen la boca pastosa seca que tienen mal aliento si hay pesadez en el estómago hay indigestión incluso hay personas que presentan urticaria es decir la aparición de de granos en la piel dolor en el pecho hay personas que les duele la cabeza incluso ven borroso pueden manifestar estos signos o síntomas por tener colesterol alto triglicéridos elevados y la estrellita es la planta adecuada para atender estos problemas y no solo eso sino que esta planta también va a ayudar a combatir la insuficiencia renal incluso hay personas que aparte de todos estos síntomas también pues presentan desorientación náuseas debilidad extrema quiere decir que cuando los riñones no están trabajando bien en el cuerpo pues la sangre se intoxica nuestros riñones tienen que filtrar perfectamente bien las proteínas principalmente la albúmina y la creatinina si estos no están si estos no están trabajando si no hay una buena filtración entonces la creatinina tiende a subir y la persona pues es diagnosticada con insuficiencia renal hay estudios que se han trabajado con la estrellita y que pues indican que los niveles de creatinina pueden ser disminuidos al tomar el té de estrellita entonces esta planta también va a ayudar a fortalecer los riñones y a depurarlos también es muy utilizado con éxito para aquellas personas que padecen de prostatitis si hay personas que tienen problemas de dolor o sensación al orinar tienen dificultad hay personas que tienen mal de orina es decir que tienen micción frecuente en especial durante la noche tienen necesidad urgente de orinar a veces la orina es turbia puede ser amarillenta anaranjada incluso hay veces que se presenta sangre en la orina y pues esto pues requiere que usted se ayude a limpiar sus riñones y en el caso del varón también a desinflamar su prostata con el té de estrellita adelante Rodrigo si regresamos vamos al corte bien no se le olvide si usted requiere alguna fórmula con gusto se la elaboramos si nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico que una vez elaborada la fórmula a donde enviarla verdad para que le llegue bien le llegue pronto y usted también puede iniciar un tratamiento igual rápido entonces una ayuda sería que nos mandara un correo electrónico a donde enviar su fórmula nuestra fórmula la que elaboramos aquí en el transcurso del programa fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que hoy ahí usted tenga las fórmulas disponibles las que necesite y puede usted reenviar a un amigo bien puede que así lo desea pues adquirir su fórmula en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar directamente hasta su casa o puede reenviar a alguien también la fórmula ya comprada para que pues le llegue y ya nada más la utilice bien nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel o puede comunicarse también a través de facebook el ángel de tu salud en méxico bien entonces aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en puente de alvarado ciudad de méxico bueno ahora es avenida méxico tenochtitlan antes de la puente del marazo en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos y a dos o tres calles del metro hidalgo metro revolución teléfonos para informes 55 57030943 55 57030943 en villa nicolás romero estado de méxico tienda autorizada en villa nicolás romero calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia cerca de teren frente a los muebles rústicos colonia hidalgo allí en villa nicolás romero estado de méxico le doy el teléfono para que pide informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 tiene en la villa ciudad de méxico calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego queda una cuadra de la basílica una cuadra de la estación en el metrobús estación Garrido y una cuadra de la estación del metro estación villa basílica el teléfono lo anotamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en el pasaje catedral ciudad de méxico ubicada en república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral metropolitana anotamos el número telefónico para más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 chalco chalco tienda autorizada en avenida cuauhtémoc este chalco estado de méxico avenida cuauhtémoc 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco HSBC en charco en charco en charco de 10 cobarrios estado de méxico al número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en texcoco estado de méxico tienda autorizada nicolás bravo 214 primer piso coloria centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en texcoco estado de méxico frente a copel teléfono lo anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ucalpan también tiene autorizada en avenida gustavo vas número 4 va colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en la ucalpan estado de méxico el teléfono anotamos para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien son los números telefónicos de nuestros patrocinadores bien vamos a elaborar ahora nuestra fórmula fórmula del día tiene que ver desde luego con la inclusión de nuestra planta ponderada el día de hoy estrellita y también con el padecimiento que estamos hoy tratando de atender a través de este recurso natural esta combinación de plantas que es un tratamiento muy modadoso para la obesidad psicógena reactiva que es el aumento de peso que sufrimos puede ser la causa de una tristeza que nos produce atravesar un momento difícil duro en nuestras vidas e intentamos calmar ese sentimiento mediante la ingesta de comida comemos por estrés y subimos el peso al vernos mal nuestra autoestima baja nos sentimos mal y nuevamente nos consolamos con la comida hay limitación de nuestra vida social y ansiedad eso limita nuestra calidad de vida nuestra calidad pues de vida personal y también laboral todo junto bueno entonces vamos a elaborar nuestra fórmula utilizamos las plantas siguientes anotamos espino albar ginseng indio estilos de maíz raíz de nopal estrellita cachalogual nuevamente espino albar ginseng indio estilos de maíz raíz de nopal estrellita cachalogual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora elaboremos nuestra combinación de suplementos son los siguientes utilizamos yumel goji levadura de cerveza fosfatidil colina nuevamente yumel goji levadura de cerveza fosfatidil colina de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una y se toman antes de cada alimento como siempre ahora vamos a hacer la sugerencia del producto adicional del día este es para fortalecer el sistema inmune básicamente y claro de paso coadyuval con la formulación que estamos elaborando el día de hoy para que también coadyuve de manera termogénica o sea para que queme grasa calorías y pues no aumentemos tanto de peso vamos a combatirlo utilizando el elixir de artemisinina el elixir artemisinina clave 1822 1822 es la clave y vamos a utilizarlo de la siguiente manera vasito dosificador al levantarnos y antes de acostarnos vasito dosificador dos veces al día en la mañana al levantarnos y antes de acostarnos nuevamente diariamente todos los días bueno esta es la fórmula completa pues vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días soy Josefina bien Josefina adelante te escucho le agradezco mucho que me haya asumido mi llamada mire tengo 67 años si peso 58 ay dios 60 kilos peso 60 está bien luego mire no tengo vesículas ni tengo apéndice si siempre que me he hecho estudios siempre salgo con colesterol en la parte de mi pie izquierdo arribita del tobillo tengo muy morado y muy soltadas las venas ahorita no me he hecho estudios pero siempre que me las hago siempre tengo colesterol y ácido úrico una vez tuve cristales si ácido úrico si tengo mis talones tengo mis talones muy partidos así blancos no duermo le hablo porque no duermo no tengo hambre no hago sí hace un año perdía mi mamá y desde entonces como que no sé qué me ha pasado no puedo dormir no tengo hambre ya falle por el cubito si compran su voz terrible pero vamos a salir adelante claro y verdad y soy hipertensa hipertensa también que más ya tiene dos veces que me caí de sentón si en la parte vaginal como que siento una bolita una bolita no sé si sea la matriz o la vejiga la tengo a veces está muy salida a veces no tanto sí doctor eso ¿qué te pasa? eso sería todo no soy diabética no diabética correcto no diabética nada más soy hipertensa sí lo tendremos no te mortifiques también lo de hipertensa y hace nueve años usted me dio una fórmula para la ECO que tenía en el riñón y gracias a Dios usted me compuse no sé si usted tenga esa de la ECO y la tenía en el riñón sí es digestiva y se pasó a las vías urinarias ajá pero eso fue como hace dos años ajá hace dos años y usted me dio mi fórmula y me compuse me compuse me alegro me alegro te voy a dar una buena fórmula igual hoy no te mortifiques sí muchas gracias doctor te lo veré con gusto no tienes que a veces lo hacemos de veras con mucha alegría vamos anotando lo siguiente entonces teotomy líquen lechuga encino timbre también hoja de zarzamora y vamos a utilizar yanten de arena fue lo siguiente teotomy líquen lechuga encino timbre hoja de zarzamora yanten de arena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y se toma como agua de buzo ahora cápsulas vamos a vamos anotando utilizamos arándano rojo vamos a utilizar también linaza angélica ajo fue así arándano rojo linaza angélica ajo en cápsula bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Elia Castillo doctor bueno Elia te escucho adelante ah mire doctor yo tengo tiroides desde hace veintitrés años apaga el radio si tengo sesenta y tres años si entonces este hace en agosto fue Víctor verdad que subí el el seguro me hizo unos estudios unos para ver como andaba ajá y salieron en ese tiempo mis estetilicéridos altos si de colesterol si pero me salió el colesterol me salió a doscientos cincuenta y ocho si los lilicéridos a cuatro me salieron a noventa y tres si entonces este pero la glucosa me salió a ciento donde está la glucosa a ciento treinta y uno si que más entonces este ya me 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 este después como al mes me hice yo otro estudio en un particular y me salió a ciento seis si que más entonces ahorita ya me me hice otro estudio apenas ayer si en un particular y me sale a ciento quince pero en el seguro ya me diagnostican como una persona diabética yo quiero saber si si que si ya soy diabética parece indicar que no perdón parece indicar tus lecturas de glucosa que no y entonces me dieron la metamorfina que me tome una diaria la has estado tomando me una diaria a lo mejor por eso se está controlando tu glucosa apenas me la voy apenas me la voy a empezar ah bueno no me hay que estar pendiente de la lectura de estarte tomando continuamente que no baje mucho porque también eso es otro problema a ciento veinte debes de controlarla pero yo cuánto pesas ajá entonces yo digo que ya con esa como salió la azúcar ya soy diabética ellos dicen que ya soy una persona diabética pues hay que ir viendo hay que ir viendo porque tus lecturas no acusan eso todavía ah entonces yo digo bueno usted ya una vez me dio una fórmula por eso yo otra vez digo bueno si me ayuda con plantas si te ayudo a normalizar tienes que ayudarme tú monitoreándote ajá y sigo tomando esa pastilla que me dan ahí pues si te baja mucho tienes que asistir nuevamente a la persona que te la prescribió para que le comentes que se está bajando demasiado tu glucosa por efecto del fármaco y el que lo resuelva yo te doy las plantas para que niveles y también para tus triglicéridos y tu colesterol y con eso salimos adelante y dime cuántos kilos pesas ahorita peso 65 y medio doctor si no has bajado mucho te mantienes ahí en ese peso a veces ya me he dado cuenta que si como de más pues tuvo a 67 67 y medio entonces yo cuando ya veo eso pues hago el intento de volver a los a bajar bueno te voy a hacer entonces tu fórmula para que bajes ya tus niveles se normalicen vamos a tonificar bien el páncreas y ya te monitoreas para que veamos cómo vamos así que anotamos que vamos a ocupar vamos a ocupar espina de burro maca peruana vamos a utilizar jazmín España hoja de mango jaden también la agregamos semilla de cacahuananche también va incluida álamo negro fue así entonces espina de burro maca peruana jazmín España hoja de mango jaden semilla de cacahuananche álamo negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos entonces cápsulas noni morinda vamos a utilizar aceite de nopal vamos a utilizar espirulina y también cerezo silvestre fue así entonces noni morinda aceite de nopal son cápsulas estas espirulina cerezo silvestre de estas cápsulas vamos a utilizar una de cada una vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte pues si el día de hoy estuvimos platicando acerca de este tema tan interesante de esta planta que es muy destacada estrellita también la vamos a utilizar cuando haya problemas respiratorios cuando a veces no se puede respirar cuando hay mucha flema mucho dolor la persona se agita con facilidad puede utilizar esta planta es realmente excelente para situaciones en las cuales pues hay dificultad respiratoria ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía muchas gracias a Gregorio Rodríguez por su participación gracias Gregorio gracias maestro hasta la próxima bien nos pedimos con una frase de Tom Stopper dijo así una actitud saludable es contagiosa pero no esperes a tomarla de otras personas sea un portador hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud 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 el ángel de tu Salud